La idea del Intendente fue generar un poco de conciencia y hacer un trabajo exhaustivo estos días, tanto después de la lluvia con las máquinas en general en las calles, como con el tema de basurales con ambientes, AP, en la Defensoría, para mostrar un poco las cantidades de basura que se juntan en ciertos sectores de la ciudad, que se limpia constantemente, pero en esto también la idea es visibilizarlo para que también tomemos conciencia de los recursos que se necesitan, que esos recursos tal vez, si nosotros trabajaría, se podría solucionar un poco más el tema de los residuos, podríamos utilizarnos en otras tareas que nos tocan como delegación o los servicios que brinda el municipio. Así que va a ser un fin de semana constante de trabajo en este sentido y como te decía también, el arreglo de calles, después de los 50 milímetros que llovieron estos días. Y al principio del año, por abril, la Defensoría había firmado un convenio con el Intendente, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido, con Federico. Nosotros lo que hacemos es una boca más de reclamos, ya que van llegando de distintos tipos, ahí los clasificamos, los geolocalizamos y se los vamos pasando a SAPEM para el posterior levantamiento de los basurales. Esta jornada es parte de un programa grande, amplio, de erradicación de basurales. Limpiar es una de las partes, pero lo que tenemos que generar es que no se vuelvan a formar nuevos basurales. Entonces, con educación es una de las herramientas, otras herramientas son las de control, fiscalización, incluye muchas puestas en valor de los espacios que se sanean y la educación siempre es. Necesitamos que el vecino se comprometa tanto en el control como en la limpieza, en el cuidado de los espacios para hacer una ciudad más limpia y más sostenible. Bahía Ambiental tiene dentro de sus servicios, servicios especiales, donde dotamos de camiones y maquinaria necesarias a requerimiento de los organismos para hacer esta tarea. De hecho, en simultáneo a este momento, están en campaña, el parque de campaña del desierto se está trabajando siempre a requerimiento de la defensoría o la subsecretaría de Ambiente.